En la edición de este domingo de semana, cuatro de los líderes más representativos del sector privado destapan sus cartas frente al proceso de paz con las FARC en La Habana. En otros temas, el enorme escándalo producido por la disputa entre la empresa Terranum del Grupo Santo Domingo y la constructora portuguesa Previlt. Además, la posible compra de Pacific Rubiales por empresarios mexicanos y en temas internacionales, la sorprendente victoria de los conservadores en las elecciones generales en el Reino Unido. Como siempre en Semana, Periodismo con Carácter.